Si alguien es impostor y hace esa jugada soy yo Eras tú burrito, eras tú Vamos, ah, ah, iluminación, matan a alguien, soy yo Bonito, primero Evo No maten a iluminación si no es mas soco ¿Qué tienes que decir, pedazo de sinflón? A ver, voy a escuchar, voy a escuchar tu chiste, ya Es RoxyGamer, es el blanco Es el blanco, yo acabo Ah, no, hoy, ¿qué fue? ¿Por qué ha reportado, Michi? Michi, tú ha reportado tu cuerpo Yo he reportado, he visto dos cuerpos Quienes se fueron al comienzo Yo con el Wargio No, no, yo he entrado He reparado las luces, se iluminaron Estaba saliendo Y RoxyGamer estaba yéndose hacia arriba Sí, yo sé, me fui para otro lado Porque Wargio ya fue a la iluminación Y te cruzas cuando haces dos en el mismo tiempo Y entonces, Roxy es uno, pues Y lo mejor es que Ivo No sospecha el 40, pero Roxy es sí o sí o no Pero, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque yo he ido pelear con Wargio arriba ¿Por qué tú has encontrado, Michi? Porque él está en la recta de iluminación Justo en la entradita Iba a entrar la iluminación Y lo han quileado Ya, el otro cuerpo está ahí Un poquito más abajo Son dos cuerpos Ya, pero yo estoy Pero yo estoy ahorita en administración O sea, yo he ido para la derecha Y yo he llegado primero Todavía que el Wargio Esos cuerpos están supuestamente Un poco más atrás, o sea No, yo estaba delante tuyo Por eso, pero yo he ido a la derecha Ya, ya Yo digo, hay un Roxy, pero No, Roxy es seguro Roxy es sí o sí seguro Ya, escuchen, escuchen ya Si desconfían de mí, normal ya El estúpido del ninja ¿Por qué no puede ser el ninja? O sea, todo el mundo que estaba ahí Porque todo el mundo puede correr a esa distancia No es que solamente pueden llegar dos Porque no pueden ser los demás Ganaste mi voto, Ibo El blanco, el blanco, el blanco en una No dice nada Yo no soy yo Porque no he hecho iluminación He matado a Pes, Ibo O sea, sal loco, amigo O puede ser un Strat La Strat de la psicología inversa del ninja La famosa Strat Podría ser, man Ey, ¿por qué mataste? Si solo era un kill, nomás Pero no me aviste, amor Iluminación no ves El campo de visión es súper, súper pequeño Puta madre, no, me voy bien Sí, es súper pequeño, amor Puta madre Ya fue, ya lo que me puse Yo pensé que el mono te había visto No, nada más debería ser oxígeno, baby Ya, ya, qué chucha Ya, ya, qué chucha Está la mierda ¿Qué quieres que saltee después de la vista? Los doble kills En mi cara, pelada, Pes, Ibo Lo mató Y estaba en administración Haciendo mi emisión de la tarjeta Targo para lo que voy a hacer al lado Como es este, este, iluminación Y Ibo lo mata Y inmediatamente se esconde a... Lo acepto Remake, remake Remake Oye, en esta mierda Está bien conectado todo, ¿no? Es medio Yucam No, para mí ese es el mapa más chévere Sino que ha habido un miscommunication con Olen Porque solo era un kill nomás Hemos hecho doble kill ahí al inicio Y era muy fácil Los ductos son chéveres Porque te puedes teleportar a cualquiera A cualquier lado Sí, sí, es muy chévere Tiene más rango el escotillo Ya, ¿a quién votamos? ¿Al ninja primero? Entonces ya saben quién ha sido El estúpido de la iluminación, güey La madre hoy Justo quería ser impostor de este mapita Querían hacer ese chiste No me dio tiempo, no ¿Qué fue, perros de la calle? Ya, hicieron iluminación y no he matado a nadie Qué bajos estos, me pudieron haber votado Ya, entonces Ya, se va el ninja, se va el ninja Se va el ninja por estúpido Escuchen, escuchen Solo quería decirles esto ¿Vamos a jugar poker más tarde o no? Oye, vete a la mierda Te voy a votar, güey Estás cagando el juego Estás cagando el juego, güey ¿Por qué? Yo pensé que iban a matar a alguien Porque hicieron iluminación ¿Qué es esa mierda? Pero se busca el cadáver Uno se gasta esa mierda ¿Poker? ¿Y sin mí? Esa reunión es para hablarles Sobre si quieren ser su propio jefe No creo, la verdad No creo, la verdad No creo, no creo Tampoco no creo, man ¡Ay, se me cae! ¡Ay, la mierda! ¡Uy, ya esquicé, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Mierda! ¡Ya, qué malo! ¡Revantama! ¡Revantama! ¡Carajo! ¿Dónde está, güey? ¡Bien, carajo! ¿Qué tienes que decir hoy? ¡Al toque! ¡Al toque, Wargio! ¿Qué tienes que decir? ¡El detective mono! ¿Qué fue, mono? Mira, yo voy a hacer que hable esta basura Esta idiota, güey Que hable de hoy ¡Hablo, taradito! ¡Habla! ¡Anabella, Anabella, habla! ¡Habla, habla, megamente! ¡Qué, huevón! Yo ahorita estoy arriba Estoy en las plantas He recogido el agua He recogido el agua Estoy regando las plantas ¿Dónde recoges agua? ¿Ya has usado el ducto para ir más adelante? En la parte del centro De donde estamos El botón a la izquierda Hay un cuartito para recoger Es el agua Y ahorita estoy regando las plantas O sea, en el ducto te vas más rápido Para regar las plantas, ¿no? Ya es... Anda, anda, pendejo Cuidado El buen habrá matado Y lo está reportando Yo ni siquiera estoy ahí, ¿ah? ¡Qué gozos de Wargio! O ni siquiera estoy ahí Por pendejo Eso no lo estoy votando Si el Wargio no es Sería el mono ¿No es cierto, mono? ¡Es el mono! Yo estoy arriba Si estoy diciendo lo que acabo de hacer Mono, mono Si no es el Wargio Eres tú, ¿no es cierto? ¿Quién estaba ahí? Era Cubito Magi Estaba ahí con esto Se quedó AFK Ya, yo voy a votar Por el niño de la espina Yo creo que el mono No pudo haberse votado Y hubo una chance De que sea Magi Porque votó por Masuoku Y esa One Y esa One No es Magi No es Magi No es Magi No es Magi Descartada 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 No me sorprende Que estén votando así Esto fue por lo del Poker No me sorprende No me sorprende No me sorprende ¿Qué pasa? Ya vi el cuerpo de André ahí, de Igu al frente, antes de entrar a la parte de arriba del reactor, no sé la parte de arriba ¿De André? ¿De Igu? De André, de André, de André No, de Igu, de Igu, de Igu, de Igu lo vi en el, en el escáner, en el escáner Ya, ellos estaban supuestamente ahí, no, es que se ha podido ir por el ducto también O sea, podía descopiar O sea, podía descopiar Olen Cris Olen Cris, ¿estabas con el hombre pinga? Yo no soy Sí, 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 sí No, no sé si tú eres, te estoy preguntando, ¿estabas con el hombre pinga? Yo he estado con Malchi, yo me estaba dando vueltas en la mesa y Malchi estaba haciendo mi tarea Ya, ¿estabas con el hombre pinga? No, le dije Ya, para mí es el hombre pinga, entonces Oh, he dicho Olen Cris, what the fuck, no he dicho Lenka Olen Cris, ¿estabas con el hombre pinga? Olen Cris Escucha, no, escucha, ya, yo soy Olen Cris No, 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 el hombre pinga estaba conmigo, está bien, él no puede haber sido, pues Ya, ya, no, es que me estoy volviendo Ya, el mono no es, el mono no es, el mono no es, estoy seguro que puede ser el hombre que, o sea, todavía, a pesar de que estoy descartando, ¿no? Ya, podemos votar el primer residente Ahora, el residente también puede haber caleado diciendo él Yo creo que es más claro, siempre es eso Porque también se ha parado un poco mal el residente Así como me acusa rápidamente, yo creo que es Malchi Ya, yo no... Así es simple Ahí, güey, yo lo he visto en el scan, creo que es... Yo la defiendo Malchi porque yo he estado con él y no he hecho nada Ya, residente, y después... Yo también he estado contigo, Lenka, y no te dicen nada A lo cholo, a lo cholo vamos a jugar acá Se va a retirar y luego se larga el hombre pinga Ojo, es Maggi Y luego se larga Maggi Y luego se larga Maggi ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy con el Enka? Porque es nuestra nave de kerosene A ver, mata mi cubito Maggi A ver, mata mi cubito Mata mi cubito No, 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 no Puta, ¿por qué? Ya sabía Estos imbéciles nunca me hacen caso Ya, estoy tocando el botón Porque escucho a Evo que renega algo Porque lo han matado, obviamente Entonces Sí, ya, escucha Cuando estábamos entrando O sea, yo no llegué a entrar en el reactor Y se fue Evo Con... Hombre G Es hombre G Yo estoy en la luz Acabo de arreglar la luz Y no sé, o sea Yo no he entrado ahí a la rectora Por si acaso Es el hombre G Porque ya, mira Yo estoy en la luz Acabo de reparar luz ¿Es Olenka o es el hombre G? No, oye, monos Yo me estoy dando vueltas No, no, no Ya, vamos por hombre G primero Ya, hombre G Yo estaba en la luz, André Y después en la anterior he estado contigo ¿Cómo voy a haber matado, weón? Mono, que no te agarren de tonto Además, oye Además, monos Escucha, oye Eso, eso de que De que he escuchado a Ivo renegar Que no sé qué Oye, esa boda no se vale Pues Pero solamente Se supone que estamos muteados No, pero se supone que O sea, si yo escucho Es porque ha muerto, mañas Entonces yo solamente estoy muteando Para encontrarse a ver dónde está Y aparte Yo ya lo vi Yo lo vi muerto ya O sea, yo ya lo iba a reportar Porque yo estoy justo llegando Con el marrón Y veo el cuerpo de Ivo Y justo Yo no estaba en la parte de rectora Así que no sabría decir Y él ha entrado con uno Entonces, ninguno de ellos está Menos tú Yo no he entrado al rector Yo he estado en luz Eh, acabo de reparar luz Antes de que tocaran el botón Reparé luz Puede haber sido Magi Que entró y mató Oh, espera Puta, pues si esperamos Yo voy a votar por Magi ¿Por qué es que me pongo Magi? ¿Por qué? Ese mono es un Puta madre, bro Ya, pe, mono Vota por Magi Casi te sale un Casi Solo te le hago cerca No, lo peor es que el Patrick la tiene clara O sea, según Patrick El mono es bruto Y lo quiere usar Has visto Lo quiere manipular Por eso ya sabía Cuando No, cuando dijo Oh, yo estaba con el mono Yo dije Ni cagando El mono se huevea Y seguro Lo quiere cagar Quiere ganarse la confianza del mono El hombre pinga El hombre pinga Utilizó ductos para matarte Porque no fue caminando Pues Porque estaba Magi conmigo ¿Te acuerdas? No, pero cuando tú dijiste Estoy con Patrick Justamente ya sabía Que Patrick es el que puede matar E irse por el ducto al otro lado Y tú dijiste No, está conmigo Entonces yo dije Seguramente te ha engañado Por eso yo ya sabía Que yo estaba sospechando El hombre pinga Y si sabías por qué Votaron pormigo Porque la mayoría Dijo residente Y dijo ya residente Y después el hombre Solo era ese Que coordines bien Con el monito Y ya Si, si, si Ya estaba